¡Suscríbete! Cambios de intérpretes, lo tengo que decir en plural, está el señor Marcelo Benedetto en estos momentos. ¿Cómo estás, Marce? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer saludarte a vos, a Lina y a la gente, naturalmente, que está del otro lado. A ver, un entrenamiento que volvió a repartir las mismas pecheras de lo que fue el entrenamiento de ayer en el arranque, manteniendo la base del que fue el partido que jugó contra México, por lo menos en el minuto cero. Hoy hizo muchos cambios, ingresó Foyt, ingresó Molina, ingresó el Cuti Romero, ingresó Pesela, después ingresó Paredes, Enzo Fernández. La verdad que lo fue variando el equipo, y lo cuento todo esto porque el abanico es grande de futbolistas con lo que cuentan para cada momento. Creo que Paredes cada vez está mejor, esto lo quiero decir. Paredes, no te extrañes que aparezca en algún pasaje del partido si fuera necesario. Lo mismo va para Dybala, que ya está prácticamente a la par. Lo mismo el Papu Gómez, que había jugado el primer partido como titular. Hoy no nos queda en el registro, pero el Papu está ahí, está muy bien. Bien, ahora, a esta hora, porque no lo tengo confirmado el equipo, te hablo del Cuti Romero como una posibilidad concreta. O Lisandro Martínez. De Enzo Fernández con grandes chances en lugar de Guido. Sí. No de Alexis. Y ahí me dijeron que puede haber uno más, pero no lo tengo ese uno más, para hacerte honesto de lo que me van contando. Hasta acá, lo que se viene hablando y que también uno interpreta, a veces el sobreanálisis no es conveniente, Ali, de lo que dijo Scaloni en la conferencia de prensa. Pero bueno, algunas cosas fuiste sacando que de la línea de cuatro no se iba a mover. En realidad, si yo tengo que interpretar que lo hacíamos hoy, hoy estábamos con Pablo Ferreira en vivo, en AM, y lo escuchábamos a Scaloni, y automáticamente me anoté el textual. Él dice, mañana empezaremos como empezamos siempre. Cuando me dice eso, yo no pensé en nombres, sino pensé en un esquema de arranque. Arranque, línea de cuatro en el fondo, 4-4-2, 4-3-3, en eso me parece que estamos todos de acuerdo. No imaginé una sorpresa como Lautaro Martínez y Julián Álvarez a lo mejor de arranque juntos. O sea, dije, Scaloni va a arrancar con la prolijidad de este sistema con el cual Argentina se siente cómoda. Y después, a juzgar por los propios hechos, tener cinco modificaciones en un partido, es parte de la nueva estrategia del fútbol. Entonces, vos podés cambiar a la mitad de tus futbolistas de campo. Y Scaloni ensaya variantes. Él decía, mirá, no me acuerdo exactamente la frase exacta, pero dice, Enzo Fernández está para jugar de arranque, o con el partido en curso, que nos quedó con Ferreira la frase. ¿Puede jugar de arranque o con partido en curso? Con partido en curso, el técnico es estratega desde el banco. Después, te puede salir mejor, peor, el futbolista puede estar en un gran momento, no puede tener su mejor día. Imponderables hay miles. Pero la estrategia sale desde el banco también. Y yo ahí es donde sentí que no iba a haber ninguna sorpresa táctica. Y a juzgar por lo que vos marcás, no lo va a haber. A ver, Scaloni está cambiando intérpretes, y por los nombres que vos me das, Marce, son intérpretes que tienen que ver con el rival. Si vos me hablás de Kuti en lugar de Lisandro Martínez, para mí no tiene que ver con que Lisandro Martínez no hizo las cosas bien, sino que para mí tiene que ver con la altura. Y para mí, si juega Molina o Foyt en lugar de Montiel, también tiene que ver con un tema de altura del seleccionado polaco. Y lo de Enzo Fernández, bueno, es un jugador que la verdad, no que sí que Guido Rodríguez haya hecho las cosas mal, pero te da otra cosa mucho más ofensiva que Guido Rodríguez. Guido Rodríguez te daría altura. No Enzo Fernández, si bien es un gran recuperador. Yo te voy a decir lo siguiente, si hay algo que necesitan la mitad de la cancha argentina, es asociación de pases, yo te lo decía ayer. Y desde ese lugar, los intérpretes, como vos bien decís, siguiendo esa palabra, me parece que lo que te da Guido es altura, pero lo que te darían en potencial, porque después hay un juego y es impredecible, lo que te puede dar Enzo Fernández y Alexis y Depol en la mitad de la cancha, los tres, es aproximaciones con asociaciones para que le pueda llegar en el pase, ese pase famoso vertical. Porque siguiendo también el análisis del entrenador, él habló, dimos muchos pases horizontales, no dimos pases verticales, ¿te acordás que dijo eso? Sí, sí, es cierto. Y sucedió en el primer tiempo, hasta el gol de Messi en líneas generales. El gol ese cambió el ritmo del partido, más allá de los cambios y fundamentalmente el ingreso de Enzo Fernández en ese momento y de Julián Álvarez. Enzo Fernández es un jugador movedizo, escurridizo, que recupera, que pisa el área, que debería hacer que Messi pueda jugar más cerca del arco por sus formas y tiene mucha lógica. Después me daban una información que tiene que ver con algo que piensa el cuerpo técnico va a ser Polonia. Y es no poner una línea de 5 en el fondo, sino una línea de 4 en el fondo y que esto lo llevaría a no tener la necesidad de jugar con Guido Rodríguez y sí entienden que es mejor que juegue Enzo Fernández. Que también este es uno de los motivos pensando en lo que plantearía el equipo polaco. Sí, yo lo pienso igual a Enzo Fernández desde el juego, desde lo que te entrega, más allá del buen rendimiento que está teniendo, sobre todo porque Enzo Fernández cada vez que entró, esta es otra cosa que después deberemos analizar, más allá del equipo ahora, es cómo los jugadores que debutaron en un Mundial se pusieron la camiseta y jugaron. Estoy hablando de Alexis el otro día y Enzo los dos partidos. Pasó por alto para la juventud que tienen. Pero creo que lo que le dan los dos es eso. Y una cosa más, Alina, siguiendo las charlas de Scaloni con nosotros. Scaloni dijo, yo los cambios contra México no fueron por no buenos rendimientos de los futbolistas, sino porque lo hago en función del rival. ¿Te acordás? Y ahora acá, otra vez, vamos transitando el mismo camino. Es decir, los cambios los hago en función del rival. Pero también con Enzo lo haces en función tuya. Sí, sí, yo coincido. A ver, y en esto me parece que estamos de acuerdo, Marce. Son cambios para mí que tienen que ver con Polonia, si yo pienso en la altura, porque de golpe desaparece Montiel de las alternativas en el lateral derecho. No creo que sea por rendimiento, sino que está evaluando cuál es el mejor intérprete para medirse con Polonia. Y en este sentido, vos nos venías contando, junto a Edulie y a Diego Monroy, que había cierta planificación dentro de los ideales para medirse. O sea, Argentina tenía una planificación para Arabia Saudita, para México y para Polonia. Y en esa planificación, pensar en Molina o Foy entre los titulares era algo que se consideraba justamente por la altura. Y no en detrimento de un mal rendimiento de Montiel en absoluto, sino que tiene que ver con encontrar al mejor intérprete para este rival. Sí, y además, siguiendo esto que estás planteando, Alina, vos lo que lográs es altura con Molina, altura con el Cuti Romero, Otamendi, ahí habrá que hacer un paréntesis y repite como ingresó Romero como segundo central. Este es un detalle a tener en cuenta, porque hasta ahora, siempre, antes del Mundial, era Romero-Otamendi, dupla titular. Pero el otro día, cuando ingresa el Cuti Romero por Lisandro Martínez, Otamendi permanece como primer central y como segundo central Romero. Digo, sigo, altura está ahí, le puede permitir prescindir, entre comillas, de una altura como la de Guido, para poner algo de juego que también necesita. Argentina necesita juego también, ¿eh? Alina. Sí. En el partido con México, Marcelo, que vos marcás sobre el final, Cuti entra por Di María, entonces queda la famosa línea de 3-5 en el fondo, de cual tanto hablamos. Una línea de 3-5 muy versátil, porque al ser Lisandro zurdo, te quedaba, si querías, de 3, Acuña más proyectado, y era una línea hasta que te quedaba de 4, por momentos, con, exacto, y con Acuña jugando de interno por la izquierda, porque lo teníamos incluso a Exeguel Palacios en ese momento en cancha. Que eso es lo bueno, es la versatilidad que tiene Scaloni, y encima con 5 cambios, para poder moverte el esquema de una forma positiva. Y para mí, insisto, poner 3 centrales o 5 defensores, llamarlo como quieras, dentro del partido, no te hace menos ofensivo en absoluto. Sí, no, 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 de ninguna manera. Y te quiero aportar otro dato más. La cantidad de nombres que estamos tirando es el abanico con el que cuenta él, o el cuerpo técnico, si el partido no toma el rumbo deseado por la Argentina. Porque vos mirás al banco, y en el banco tenés posibilidades que te puedan hacer dar vuelta a algo, que de hecho le pasó con México. El entrenador hace una buena lectura del partido, mete cambios, y se reafirma con el resultado. Pero Argentina lo corrobora ese resultado positivo, cosa que no hizo con Arabia. Acá tenés Julián, tenés Palacios, tenés a Paredes Bien, tenés a Dybala, ante una situación que no fuera la que uno desea, claramente. Marce, vamos a escuchar a Scaloni hablando de Guido Rodríguez. Porque... Vamos. Es una ficha que estamos poniendo en este momento más afuera que adentro, según la información que maneja.